muy buenas que estamos en otro lugar increíble de valencia cada vez es más grande el grupo en cualquier momento los invito a todos a que se vengan a estas salidas increíbles de domingo y acá estamos presenten se uno a uno el grupo cada vez más grande qué tal bueno uno tengo acá a mi izquierda eliana christina patro davide crosswalk y ahí atrás emmanuel guardando así que a disfrutar un lindo día hoy bueno uno a uno ya se los iré presentando y este lugar increíble donde estamos y 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 Comenzamos nueva ruta, en esta oportunidad me traje una remera porque no tengo gorro y la vez pasada me quemé toda la cabeza, no saben lo que fue, así que esta vez me vine protegido, no sea que me vuelva a pasar lo mismo. Una ruta más tranquila, una ruta para disfrutar, me vine con unos cuantos amigos que ya les voy a presentar y bueno, vamos a disfrutar de los paisajes de Valencia. Bueno, seguimos avanzando, kilómetros y kilómetros a encontrar el camino y sí, hay túneles también y una ruta completa que estamos haciendo en el día de hoy. Si al bikini quieres lucir, ¡con el lobo hay que sufrir! Hacer un favor, hacer un favor ya que lo trajiste acá. Nada, no están jodidos. Esto es nada, esto es nada. No están jodidos. Nada. Bien. Y además este, lo que parecía era RIP. Entonces, ¿te quejaste al pedo? Sí. ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo le están pasando? Estamos en el Pantano de Regajo, visitando un lugar maravilloso. Las aguas del Palancia llegan hasta acá y nos regalan estos paisajes maravillosos que vamos a ver en estas imágenes del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis queridas amigas las cadenas. ¡Yo te he dicho que no había, pero no lo sabía! ¡Qué bueno! олов, resbalón. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, con ganas de más Ahora mismo tenemos media ruta hecha, llevamos unos 6,07 kilómetros y nada, no mucho positivo Esto hoy es pan comido ¿Qué tal? ¡Fenomenal! 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 ¡Me encanta! ¡Fenomenal! No me dices ahí Viene concentrada y concentrada ¿Qué es lo que te queda? Esto es atención plena, ¿no? Exactamente Esto es mindfulness Totalmente Prueba superada Estoy muy emocionada de poder ser anfitriona vuestra porque este en realidad Navajas para mí es un pueblo una localización con mucho amor primero de todo por mucho amor porque el agua que va a ser el hilo conductor de toda esta ruta está enamorada de la tierra Este es el río Palancia que veréis qué formas más maravillosas va a esculpir en las rocas Vamos a pasar por unos paisajes tremendos y unas cascadas que nos van a hacer dudar que estamos en la provincia de Castellón luego el amor de una población hacia el árbol principal del pueblo que es un olmo que luego os contaré la historia y luego el amor personal mío porque yo aquí fue donde pasé mis veranos con cuatro añitos y yo creo que todos tenemos un paraíso perdido que siempre recordamos cuando hacemos una meditación y mi paraíso perdido es Navajas así que estoy encantada de hacer tan anfitriona y espero que os guste ¡Qué fresquita que está! ¡Buenísima! Bueno, tú sabes estas aguas se hicieron tan famosas que hasta el propio Goya en el siglo XIX se vino a tomarlas porque le salieron unas pupitas unas alergias de tanto utilizar óleos y se vino a la población de Segorbe que está aquí al lado pero a tomar las aguas de la Fuente del Baño y parece que se quedó como nuevo Parece que en Navajas también hay casas colgantes y algunas que están a punto de descolgarse seguimos nuestra rutita allá van los compañeros me falta presentarles algunos así que vamos a terminar de presentárselos estamos llegando ya a las cascadas un alcalde que se llamaba Juan que se hizo para el pueblo y le pusieron el nombre de la cascada el tío Juan ¿Tiene una cascada o qué? es que ya se está viendo desde acá ¡Wow! ¡Qué chupísima! parece que no estés en España te sigo y dices ¡Wow! ¡Esto es Bali! te sigo, te sigo bueno, estamos acá abajo de la cascada mojándonos un poco impresionante para ustedes estamos en el famoso salto de la novia cuentan los viejos del lugar que antaño los novios venían y primero saltaba la novia la roca después el novio y si saltaban con suerte era un símbolo de felicidad y de buen matrimonio también cuenta la leyenda un día el río venía muy cantarín muy lleno de agua que una novia con poca destreza se cayó y se hundió en el remolino y el novio enamorado saltó al agua para salvarla con mala suerte siento que los dos murieron y sus cuerpos se encontraron a unos metros de distancia muertos y también cuenta la leyenda que por la noche cuando vienes aquí se oye todavía el susurrar de estos fantasmas que viven alrededor del salto de la novia la leyenda es triste nunca más los novios de Navajas volvieron a saltar pero se ha convertido en un paraje entrañable donde novios parejas papás con niños vienen a pasar los días de fiesta porque como veis es espectacular esto es una buena lucha te presento al Olmo de Navajas es el tótem del pueblo todo el mundo lo adora en el 18-2018 fue elegido árbol más importante más grande de España y en el 19 compitió por ser árbol europeo nos quedaron varios pendientes en Navajas entre ellos una conversación más extensa con José Antonio hay un pueblo de al lado dice altura conóceme y volverás eso será ciertamente en Navajas el que conoce Navajas vuelve a Navajas me llegó el momento burlando no caballero burpando coca crossword ingredientes harina de arroz chocolate el porcentaje que queramos ponerle en este caso 85% un yogur aceite miel y huevos en este caso hemos cogido dos huevos los ponemos en un recipiente junto con el yogur la misma medida de harina de arroz aceite y miel batimos todo y al baño María ponemos lo que es el chocolate que en este caso es tableta pero eso puede hacer soluble lo mezclamos todo y en un recipiente lo ponemos al horno como 25-30 minutos a 180 grados y este es el resultado salud recuperadita que no me he enterado es fuerte ahora te invito por eso no puedes vamos a la explicación del cremael como se realiza el cremael cogemos ron lo quemamos con unos granitos en el fondo del propio café a continuación ponemos el café y vemos como se queda la separación del café con el ron y le añadimos un poquito de corteza de limón y un poquito de canela y este es el resultado un poquito de barro la nevera ahora venía a comer momento burfando momento burfando acá ser un pancito se llama nevera porque antiguamente todos los alimentos se metían dentro y esto hacía que el calor no los eran sitios donde suele nevar y ponían paja y nieve para mantener la temperatura es que en casi todas las montañas es que momento burfando total cortaca pero se te diría incomprobable pero bueno estamos en el Lourdes Valenciano me acota acá Cristina nuestra productora en el día de hoy y estoy con Eli ¿qué tal Eli? ¿cómo estás? muy bien aprovechando de la ruta que nos preparó acá Cristina disfrutando de este hermoso lugar y acá a ver qué nos trae la Cueva Santa bueno a Eli la conocen bastante los que me siguen en Instagram pero no tantos los que me siguen en YouTube y es la que bueno mi coach yo le llamo mi coach pero ella la verdad es que me está llenando el coco de ideas y no solamente el coco también bueno la verdad es que le tengo que agradecer mucho yo tengo que agradecerle a mucha gente acá en Valencia contales un poco a la gente dónde te encuentra en Instagram qué es lo que estás haciendo bueno aprovecha este momento bueno perfecto en Instagram me pueden encontrar en Nineta guión bajo bienestar Nineta terapias de bienestar integral hacemos diferentes terapias coaching ontológico Sama que es una técnica de desbloqueamiento energético cuántico Reiki y bueno un montón de cositas más yoga y acá estamos con muchas cosas para poder encontrar el equilibrio en todos nuestros aspectos físico mental emocional y espiritual muy bien ahora vamos a ver un poco de eso encontramos para meditar un lugar increíble y con toda esa magia me costó bastante salir de la meditación como así notó David y el resto de los amigos pasaron muchas cosas y así ya se nos va terminando este vídeo bueno estuvimos como vieron meditando un poco pero no queremos que se quede ahí esta energía que tenemos en este momento queremos que traspase la pantalla y para eso no hay nada mejor que pasarle la palabra a Eli que nos va a acompañar en este momento bueno hoy pasamos un día fantástico y en esta meditación descubrimos que la magia y la felicidad está dentro de nosotros así que quiero que todos nos cuenten un poquito qué es lo que sintieron con esta meditación y si verdaderamente encontraron esa magia y esa felicidad pues ha sido un momento mágico de conexión yo os transmito también para vosotros yo os transmito gratitud por todo lo que hemos compartido en este momento yo os transmito energía para todos fue un día genial y quiero transmitir algo que siempre me encanta decir que es felicidad así llegamos al final de este vídeo no quiero extenderme mucho porque ya es bastante largo pero qué más puedo pedir o sea hicimos deporte conocimos un pueblo y unos paisajes alucinantes compartí entre amigos y terminamos haciendo una meditación que nos conectó con la naturaleza y con nosotros mismos espero que les hayamos podido transmitir algo de esta energía en momentos tan difíciles como los que sé que están viviendo muchos de ustedes en distintas partes del mundo y un último mensaje el último que me queda por transmitirles en este vídeo es el mejor momento para hacer uno de los viajes más importantes por lo menos así lo veo yo y es el que comencé a transitar para llegar hasta el día de hoy que es el viaje hacia nuestro interior hacia conocernos a nosotros mismos si todavía no lo hicieron es una buena recomendación para comenzarlo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo video chau chau ¡Gracias!